En esta noche, el huerhuapaya, con la orquestación del maestro Bienvenido Vinche Ay cariño Para ayer son salsa No sé qué hacer Cuando por fin decido no volverte a ver No sé qué hacer Me tiembla el cuerpo cuando rozas con mi piel No sé qué hacer A mi cabeza tú le has hecho enloquecer No sé qué hacer Eres veneno y el antídoto mujer De la cabeza a los pies De nuevo vuelto a enamorarme Cuerpo y alma viví Me basta solo con mirarte Tal vez por eso no me crees Simplemente seré tuyo Simplemente seré tuyo De la cabeza a los pies De nuevo vuelto a enamorarme Cuerpo y alma viví Me basta solo con mirarte Que tal vez por eso no me crees Simplemente seré tuyo Simplemente seré tuyo De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Tú me has hecho enloquecer Me vuelvo loco con tus huesos Que muchas veces no encuentro que hacer De la cabeza a los pies Y la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Esos ojitos chinitos Me vuelven loco Y tú lo sabes tú Y tú lo sabes tú Que yo llenaba para ti Dime si puedes ser feliz Si sabes apreciar Cuanto te di Dime si puedes vivir Sin mi Dime tú, dime tú, dime tú Si has morido a olvidar Dime si con mi sueño Mi cuerpo pudiste borrar Dime si no mencionas mi nombre Dime si no preguntas por mí Dime si alguien te lleva en sus brazos Muy lejos de aquí Dime tú, dime tú, dime tú Dime si no mencionas mi nombre Dime si no preguntas por mí Dime si alguien te lleva en sus brazos Muy lejos de aquí ¡Vaya! Dime tú, dime tú Dime si has podido olvidarme ¿Cómo olvidarme así de ti? Si te di lo mejor de mi vida en un instante Dime tú, dime tú Dime tú, dime tú Si has podido olvidarme Dime tú, dime tú, dime tú En el diario de tu amor Ya me enteré que no has podido borrarme Dime tú, dime tú, dime tú Dime tú si has podido olvidarme Dime tú, dime tú, dime tú Si hay alguien en mi lugar que pueda llenarte ¡Vaya!